Les comentaba a nuestros alumnos hoy por hoy que ya tienen una semilla sembrada con esta pandemia, el COVID. Ellos han aprendido, crecieron en un proceso de dos años donde lo único que estuvieron viendo es una pandemia muy fea, muy delicada. Y eso estoy seguro que los ha hecho entrar en esa cultura. Y justamente la invitación es a que sepan que hay otro tipo de escenarios adversos que pueden suceder. La seguridad al salir a la escuela, un temblor como es el caso del día de hoy. Muchos de ellos ya han sentido un temblor. Entonces la idea es que no tengan ese miedo y que enfrentemos como enfrentamos la pandemia, enfrentar otros fenómenos con toda responsabilidad.